Baila, salita, baila, lo que baila no se pasa bien Y si no querís, y te haces la bonitosa Y si no querís, y te haces la bonitosa Santa bebé, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí Santa bebé, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí Santa bebé, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí Santa bebé, de aquí, 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 de aquí,